2 millones de lempiras, chandelardón, no hombre, que va a estar dando eso, para qué, y de dólares, no uno dijo y otro con Orlando, no mentira, no, es que miren, me voy a explicar algo, ustedes están viendo hoy un juicio que todos estamos siguiendo de alguna manera, porque está ahí al público, al público, al día a día está ahí las preguntas y todo lo demás, si yo les enseñara a ustedes los documentos de la fiscalía, que es lo que hay a lo interior de los tribunales, que no sale al público como está saliendo este, es decir, porque siempre hay público ahí, pero no como esta, que están ahí en directo, muchos medios, entonces eso es igual en todos los juicios, que yo les di dinero aquí, que yo les di dinero allá, que no sé cuándo, es mentira, hombre. Giovanni Fuentes dice que usted iba a traer 250 mil empíadas, ¿a dónde? No, pero, había la empresa de él. ¿Cuál empresa? La de Choloma. Presidente, no, 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 presidente. A Giovanni, mire, yo no conozco, se me calma don Francisco, por favor, mi amigo, mire, don Giovanni Fuentes, yo no lo conozco, nunca he tenido ningún contacto con él, es decir, que yo sepa que es él, porque recuerda que es una buena reunión política, hay mucha gente ahí que uno no identifica, de manera que yo no. No, ahora, él creo que se refiere a un empresario sanpedrano que era don Fuad Harufe, si don Fuad Harufe para mí, un empresario de Choloma, que tenía un beneficio de arroz y todo lo demás, yo no tengo por qué dudar de la honorabilidad de don Fuad Harufe, y aunque yo no recuerde que se me ha dado directamente, pero no descarto que le haya apoyado el Partido Nacional de Honduras, igual que veo que ha apoyado también a otro. Presidente, debería haber un mecanismo para verificar de dónde vienen los fondos hacia un candidato X, porque ha pasado en Colombia, ha pasado en Colombia que el hijo de Petro recibió un billete y se lo echó a la bolsa y no se lo dio a Petro. A eso sé también, o sea, es que los hijos de, si es cierto, porque había que ver si es cierto que se lo dieron, porque muchos vienen y llegan donde el narco y le dicen, mira, vas a apoyar la campaña de tal, bueno, pero depende, no nos preocupes, que si ese gana vos vas a estar libre de todo lo que puedas hacer. Entonces él viene y le dice aquel, pues sí, entonces él viene y regresa, y le dice, dije que está de acuerdo, mandarle conmigo, yo le voy a llevar el dinero y estamos. Y aquel agarre el dinero, se va y regresa, dijo que muchas gracias, no tenés ni idea de cómo estaba agradecido, pero el dinero se quedó en la bolsa del supuesto. ¿Nunca le dio cuenta en lo que andaba Fabio? ¿Quién? Las fuentes de inteligencia nunca le dijeron en lo que andaba Fabio, ¿no? No, hombre, es que ellos, mire, reportaron ellos, yo hablé con el general Díaz López, que era el jefe del Estado Mayor Presidencial, era el comandante, y me dijo él, mire, tenemos un problema que Fabio se les pierde hasta dos días a los de la Guardia, y no los quiere tener, entonces dígale que le mande una nota, que no quiere que le den la seguridad del Estado, y ya estuvo. Eso es todo, porque recuerden que son actividades ilícitas que la gente no las hace a la vista del público, hombre. Presidente, ¿nunca ha tenido usted vínculos con el narcotráfico? Jamás de la vida, nunca. Olvídese, búsquenlo por donde quiera. ¿Sabía que existían los cachiros? Son blancos fáciles de las críticas de ellos, de los señalamientos de ellos, lógico. ¿Sabía que existían los cachiros? Los cachiros, yo sabía que existían, son de Colón, recuerde usted. Una vez le digo a mi hermano Moncho Lobo, oye, me dicen que te andan investigando los de la CIA por un tema con los cachiros, mírame. Aquí llegó el papá con ellos y tenían enorme necesidad. Yo le ayudo al papá a darle ganado para que él estuviera, los tuviera allí, porque uno hace un programa ahí que le da ganado a una persona y le dice, me da, traes los machos y te quedas con las hembras. ¿Los papás robaban ganado, sabía usted? No, 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 yo lo sé. ¿Dicen los papás de los cachiros? No, yo no lo sé. Yo lo que sí sé es que ellos llegaron a Honduras con una mano, a Colón con una mano adelante y otra atrás. Eso es lo que me refiero. ¿Quién dice Abraham para que su nombre sea mencionado? Y a quién no mencionan, mira, mencionan a Calderón, mencionan a Peña Nieto, mencionan a Uribe, a Fernández Reina cuando estaba a los de Fabio, el de Dominicana, decía uno que le había dado dos millones. Y a quién no mencionan a López Obrador también. A López Obrador ahora. Al Marco Antonio Merrin conocí usted, presidente. ¿A quién? Marco Antonio Merrin. Ella con Marvin Ponce. Merrin. Marco Antonio Merrin. No, no sé quién es. Bueno, presidente Lobo, ¿por qué Marvin Ponce lo señala usted? Marco Tráfico, dijo usted. ¿Por qué no son blancos fáciles? Pues a ver, es que como hay tantos niveles en la política.